Nzambi. El Ser Supremo. Nzambi Mpungu es el Ser Supremo. La entidad religiosa que cumple todas las aspiraciones espirituales del Tata Nanga, los ritos, grados, poderes, un ganga y todo lo que compone el entorno de su personalidad mística. Es diseñado para alcanzar el favor de Nzambi por medio de los antepasados mediadores con el objeto de alcanzar sabiduría. Este proceso culmina con la mutación del Tata Nanga, muerte física, a un antepasado de la Nkanda. El Kikangoi es monoteísta, tienen absoluta convicción de la existencia de Dios. El tótem es una potencia visible, que lo ayuda a expresarse y a entender el universo mágico que envuelve la existencia del Ser Supremo Nzambi, del cual se siente incapaz de comprender todos los sucesos y fenómenos que les ocasiona. Creen en la vida después de la muerte por lo que sus antepasados tiene tanta fuerza y poder como los tuvieron en la vida terrenal, ellos siguen siendo sus modelos de conducta en la sociedad y sus guías ante las dificultades. En la vida diaria. El antepasado no conoce el espacio, el tiempo, o lo inalcanzable. Al formar parte de la energía universal que es Nzambi. Nzambi no tiene un elemento representativo en concreto que lo identifique en la naturaleza porque es una fuerza perfecta, completa, suprema, él es en él y por él tiene la causa existencial en sí mismo. No existe nada en la naturaleza visible que pueda abarcar todo su significado mágico. A veces un círculo de arcilla blanco en el Zonganga, cuarto de ceremonias, con una gran cruz simétrica en su centro simboliza a Nzambi en toda su dimensión. Uno de mis más veteranos y sabios informadores el prestigioso Tata Nji, a mi pregunta de que era Nzambi me dijo luego de meditarlo por un rato, Nzambi yekulungundo viabonsono, algo así como Dios es todo. ¿Nada más? Le dije, Nzambi es el ante y después es todo lo que existe o existirá me replicó. Para el Tata Nanga Nzambi es el ser supremo que rige su destino y la única potencia donde no tiene influencia, a través de su Nganga, se limita a representarlo en sus ritos, confiando en que, sus influjos siempre son positivos para sus objetivos, y convencido de que sin su intervención nada es posible, tanto en la naturaleza visible como invisible. En todo rezo mágico donde intervienen pungos, siempre existen símbolos asociados. En el caso de Nzambi, el trazo o firma que lo representa es un círculo, que en ocasiones puede verse trazado de arcilla blanca, roja o amarilla, e incluso mezclados unos con otros. El color, unido a la importancia y significado del símbolo, se convierte en un código o lenguaje mágico concreto, para su interpretación y función mágica. También es importante señalar, que el mencionado círculo, se realiza siempre en sentido de la derecha, y sin interrumpir el trazo. La historia de cómo Nzambi creó el mundo Nzambi y Kulugundu creó ante Temboa que son las estrellas y astros estelares que vemos en las noches, los creó a todos como una gran tribu a la que nombró Nzulu, los dividió en familias para que se multiplicaran entre ellos. Pero Nzambi tenía entre todos preferencia por dos de sus hijos. Uno era varón el mejor de los guerreros y lo nombró Mwini, el sol, y el otro era hembra la más bella entre todas, a la que nombró Ntoto, la Tierra Ntoto y Mwini se casaron y tuvieron cuatro hijos a los que Nombraron, Nonde, la luna Tía, el fuego, lo volátil Maza, el agua, lo líquido y Tembo, el viento, lo gaseoso Nonde y Tía se desposaron de esta unión nacieron Lufua, la muerte, y Mbeai, el mal Porque Nonde era malvada y no quería a su esposo ni lo respetaba, ella lo engañaba dándose vida con otros parientes, lo que disgustó mucho a Mwini quien quiso destruirla, pero Ntoto, su madre, se lo prohibió protegiéndola con su cuerpo Entonces, Tía se desesperó porque estaba enamorado de Nonde, y osó desafiar a Mwini pero fue vencido, y a causa de su derrota tuvo que ocultar Lontoto en sus entrañas para evitar su muerte Por todo estos acontecimientos, Mbeai Lufua quedaron a merced de sus parientes, quienes los trataban como esclavos y lo recriminaban a causa del mal de sus padres, hasta que un día decidieron casarse para escapar, se cansaron y tuvieron un hijo pero este heredó todo el rencor, el odio y el resentimiento, que Tenía sus padres por lo que habían pasado, y dieron como origen a Cadiampemba De la unión de los otros hijos de Mwini y Ntoto, Maza y Tembo, nació Moyo, la vida, el aliento vital y Ntadi, lo sólido, la piedra Estos dos Mpungo nacieron fuertes y sanos, decidieron casarse, y de esta unión nació Lufuanesu, el equilibrio de todas las cosas Lufuanesu, era muy bella y despertó la envidia de Cadiampemba quien la raptó y desposó a la fuerza, dando como resultado a Viabonsono, todo lo existente en el mundo visible, lo material y palpable Este Mpungo reunió el bien y el mal, cualidades que traspasó a todo lo existente Nzambi viendo todo lo que ocurría con lo que él había creado, decidió bajar a la tierra, Ntoto, para remediar las cosas y lo primero que hizo fue destruir a Viabonsono y repartir su cuerpo por toda la tierra De donde nacieron Menso, lo que vemos, Nsunu, lo que olemos, Boba, los sonidos, Matu, lo que oímos y Moma, lo que percibimos Luego fue Nzambi a habitar con Maza, y viendo que estaba sola, creo a Misis a Maza, los peces, y creyendo que era bueno la dejó para ir a vivir con Tembo, que estaba solo, y para él creo a Nuni, los pájaros Luego fue a vivir donde Ntot, o a quien le creo dos hijos a los que Nombro Bulu, los mamíferos y Bifietete, los insectos y viendo que todo lo que hacía era bueno se retiró a la cima de Entima, la montaña para descansar Entonces, mollo desposo a Bulu, y nacieron Keto, la mujer y ella Kala, el hombre, fue el propio Nzambi quien dirigió el acontecimiento, y cada uno de los Mpungo dieron una parte de sí, como regalo a los recién nacidos Nzambi estaba muy contento porque todo volvía a estar en la armonía y los ordenó que crearan un Ankanda, familia Dizambulu veían Zambin Pungu Plegaria a Dios Moco la cuameculungundu de Ia Nzambi, Nzambi Ia Tetemboa, Nzambi Ia Muini, Ia Nonde, Nzambi Ia Moyo, Ia Lufuanesu, Ia Lufua, Nzambi Ia Tía, Ia Tembo, Ia Toto, Ia Maza, Nzambi Ia Mensu, Ia Zunu, Ia Matu, Ia Moma, Ia Boba, Nzambi Bia Bonsono, Beían Tadi, Beía Binfietete, Beían Bisi Zeta Amaza, Beían Uni, Beía Bulu Monobokelankuyua Mabelu, Nlaza Kongo Makaba, Menza Kongo, Mayanganakongo, Nanganakongo, Njimbikongo, Kongolimboma, Pudikongo, Makukuntinu, Minda Kongo, Mutatatanangakala y Enzambukyakalangakaka, Moxi Ns Inzambi Nolo Ia S. Mude Ia Nz. Ambanjima Ia Bonsono, Nzambi Divanga en Bote Omuntu, Njeye Kala Kiese Kumato en Aviongo Yentima Con la bendición de Dios Todopoderoso, Dios de las estrellas, Dios del sol y la luna, Dios de la vida, del equilibrio y de la muerte, Dios del fuego, del aire, de la tierra y del agua, Dios de lo que se ve, se oye, se siente, de la palabra, Dios dueño de la vegetación, de las piedras, de los insectos, de los peces, de las aves y de los animales. Yo, te llamo, por medio de los más antiguos espíritus antepasados, aquí se pronuncian los nombres de los nueve reyes fundadores del Manicongo, yo te saludo en Tu eternidad, Dios único y poderoso, creador de todo lo existente nos proteja y sea misericordioso, porque habita en nuestro corazón. Esta plegaria es la más usada por el Tatananga, para con ella abrir todos los ritos, con ella se levanta y se acuesta. Es principio y final de todo, es la prueba fehaciente de su propia existencia y la de Enzambien. Toda su dimensión visible y análogamente en la naturaleza invisible. Contiene la relación de todas las potencias que componen la pirámide vital, de la que se sirve el Tatananga para realizar sus hechizos y componer su Sunganga, desde la poderosa fuerza de los astros, pasando por los elementos, tierra, fuego, agua y aire, hasta los componentes de la naturaleza minerales, vegetales etc. En esta plegaria, están representadas todas las fuerzas espirituales que componen la vida participada de lo visible, invisible en el mismo orden en que fueron creadas por Enzambi, y de la misma manera que se representan en el altar mayor del Nzo, templo, en clara alusión a la procedencia mística de todo lo existente en la naturaleza, y a su intrínseca relación con Dios creador, Enzambi, como máximo poder sobrehumano. En África este, es un rezo de uso diario, lamentablemente en Cuba fue sustituido porque el Padre nuestro, católico, todos coinciden que debe hacerse mirando siempre al naciente, cuando no de cara al sol directamente, de pie y con los brazos extendidos con la palma de la mano hacia arriba. También, el Tatananga usa este rezo para acentuar la presencia de Enzambi dentro del templo, cuando la ceremonia es muy significativa como puede ser la iniciación, el nacimiento, la muerte de un miembro o el aniversario de la Unganga. El sol, Ntango o Mwini, es considerado una manifestación de Enzambi y el intermediario más cercano a nosotros. El sol africano es inmenso, vivificante, al africano le parece único, próximo y asequible. Con él se conversa y también, se teme su cólera, la sequía. Cuando se trata de un rito dentro del Zohunganga, el Munanzo de los cubanos, el Tatananga arrodillado traza una círculo de arcilla blanca del lado derecho de la Unganga, y en su mano derecha sostiene una jícara de agua de la cual deja caer libaciones sobre el mismo, en sentido derecho, mientras reza la oración completando el círculo, a la vez que la culmina. A continuación traza el signo que va con este ritual enciende una vela y recorriendo con ella, a la derecha el trazo del círculo, invoca a sus antepasados por sus nombres. Terminado, coloca la vela en el centro del círculo, coge un pollo pequeño blanco, lo unta de aceite de palmera, la manteca de corojo cubana, le rocía aguardiente y lo sostiene con las dos manos dentro del círculo invocando a la Sunganga que posee. Al concluir, cuidara que no haya quedado ninguna. Unganga, mfumbeonquisis sin mencionar, arranca la cabeza del pollo de un tirón y con la sangre que sale del animal, remarca el círculo en la tierra también hacia la derecha, luego pone el pollo en el centro y sobre el círculo derrama miel, aguardiente, harina de maíz y trigo mezclados, arranca plumas del lomo, la pechuga y las alas del pollo y hace cuatro montones en los puntos cardinales del círculo. Abre el animal por el medio, sin levantarlo de la tierra y con la mano, lo rellena con sus propias patas, cabeza, aguardiente, aceite de corojo, harina de maíz y le prende una vela a cada lado, de forma que el pollo quede, entre el triángulo formado por las tres velas, cuyo vértice tiene que estar apuntando hacia el naciente. Esta ceremonia de la cual fui testigo y participe en más de una ocasión en el Zonanga de Tata Nola, tiene un profundo carácter espiritual y los participantes por veces entran en un estado de enajenación contemplativa durante largas horas. Tata Nji me decía, que la plegaria Anzambi por sí sola, era ya un poderoso instrumento mágico el particularmente acostumbraba a hacerla cuando recibía alguna, noticia o algún acontecimiento trascendental, por creer que en ello, estaba la intervención mágica de Anzambi y de esta forma era necesario activar su potencia para garantizar la, continuidad del suceso, si es benévolo, o aplacar sus consecuencias si es nefasto. Para el Tata Nanga no existe lo casual, todo está relacionado de una forma u otra con la magia. Los sucesos cotidianos, son el efecto claro de una acción mágica, aunque desconozcan la procedencia, de ahí, que sus vidas estén siempre dependientes de la intervención de su Zonanga y de sus antepasados, que regulan los acontecimientos y mantiene la armonía en su existencia, en este caso concreto la ceremonia es la siguiente según me explica Tata Nji. En el mismo momento que se tiene conocimiento del hecho y sin dilatar el asunto los implicados van al templo y, delante de la Unganga se arrodillan en forma de triángulo quedando el Tata Nanga principal más cerca de la Unganga, y trazan el signo que lleva este rito. Siempre tienen que ser mínimo tres y siempre en números impares con un máximo de siete. ¿Y si no hay tantas personas? ¿Qué hago? Pregunto. Tú pones muela e velas, como si fueran personas que es lo mismo, pero eso sí cuidado con esas velas luego, porque son como las propias personas y puedes causarles daño es mejores que las dejes apagar solitas y que nadie las toque, me dice y continúa. Cogen cada uno jícaras con tierra de la que rodea la Unganga, si es por algo bueno, y con agua si es por algo malo, con la mano derecha la levanta todo, lo más alto que les estire el brazo, y comienzan a bajarlas, lentamente, a la vez que rezan la oración todos juntos, culminado en el mismo instante que dejan las jícaras en el suelo, justo enfrente a sus rodillas que tienen que estar bien juntas, ¿por qué bien juntas las rodillas? Pregunto. Si ese espíritu malo buscara por dónde escapar y si es bueno puede alguien querer robarlo, me contesta, como si yo no entendiera nada. Luego, tiene que tocar fuerte a la Unganga con lo que más le guste, si es tambor, tambor, si es otra cosa, lo que sea, y esperar el nquisis no tardará en venir para afianzar el rito. ¿Qué hace para ello? Le comento. Él sabrá, pero lo mejor es estar preparado porque siempre que viene con este rezo pide sangre de gallo bicolor, y esto lo dice un muy experimentado, Tata Nanga que me ha demostrado lo que sabe con hechos. Como todas las plegarias de estas características, en la que la intervención de Enzambi es directa, y considerando que para el Tata Nanga esto es la máxima aspiración espiritual, nos encontramos que, algunos Mfumu Muta también usan este rezo para consagrar ofrendas, utensilios musicales o mágicos, y hasta trajes rituales, utilizados exclusivamente para el culto Anzambi, aunque se advierte que solo los Mfumu, Tata Butako, se les dice en Cuba, más veteranos de la comunidad, pueden hacer uso de esta característica adicional de este particular rezo, como una distinción de su privilegia posición dentro de la jerarquía religiosa. La plegaria Anzambi es una fuente segura de beneficio, lo que le otorga la condición de indispensable. Con ella se tratan los problemas más agudos y difíciles del Tata Nanga, la enfermedad y el infortunio personal. Pequeños rituales, que son recurridos en situaciones de desamparo y desespero, porque se les atribuye una gran eficacia mágica y un poder sin igual. Estos ritos, no son exclusivos del Tata Nanga o del iniciado, quien quiera que los conoce recurre a ellos, sin que con ellos se contravenga lo anteriormente dicho sobre la santidad de esta plegaria, es así de ambiguo a la magia africana, de lo divino, a lo profano, hay una delgada línea que es difícil de diferenciar. Lo importante es tener siempre a los antepasados propicios. Mis informantes, narran singulares hechizos relacionados con este rezo, donde la intervención de Anzambi es imprescindible, y se le considera como mejor opción para obtener resultados óptimos. Tata Ngi, quien durante sus años de Nanga ha tratado numerosos problemas, relataba, en el monte todo tiene vida, todo tiene un lenguaje que el buen. Gangulero tiene que saber interpretar, no se aprende de un libro ni una libreta, se aprende de lo que nos enseñan los palos, raíces, piedras, pájaros y todo lo que habita en él, luego enfatizaba. A mí quien me enseñó, lo que me transmitieron mis padrinos fue su experiencia, lo básico para echar para adelante, pero yo solito tuve que adentrarme en el monte y extraer la savia de los palos, las palabras del viento, y el zumbido de los pájaros, para hacerme a mí mismo como Nanga, en el palo monte todo elemento de la naturaleza visible genera vida, y está a su vez, vinculado a un elemento de naturaleza invisible. Esta interacción de los dos mundos, es el principio más básico, y fundamental de esta creencia. En los hechizos, se emplean los palos con las propiedades mágicas que se le atribuyen, que muchas veces captamos tan sólo al saber su nombre. De ahí que sea obvio, que el vencedor nos valga para vencer, o el abrecaminos para abrirnos los caminos, o el rompezaraguay para quitarnos los hechizos, teniendo en cuenta el principio ambivalente de la magia, que por lo tanto lo bueno sirve para lo malo, y viceversa, con el mismo elemento que se abre, se puede cerrar, con el mismo elemento que se rompe se puede reparar. También estos principios son aplicables a los pájaros, insectos y todo lo que habita en la naturaleza. Cuando Tata Nyi, se refería al lenguaje de la naturaleza, se refería precisamente a ello. Si probamos un palo y este palo pica, nos indica qué propiedades mágicas podemos sacar de él. Observando el comportamiento de un animal, comprendemos que facultades, aptitudes o habilidades nos, pueden servir para nuestros hechizos. De eso se trata el lenguaje de la naturaleza, la observación detenida, paciente y profunda del entorno que nos rodea. No es de extrañar que tanto en África, como en Cuba, los practicantes de esta creencia, con escaso o ningún nivel de escolaridad, analfabetos, en su mayoría e incluso burdos al expresarse, acumularan para sí tanto conocimiento y sabiduría, que han sido origen de muchas investigaciones científicas, con las cuales se han beneficiado mucho la humanidad. La experiencia de un gangulero en el monte, sus conocimientos de medicina tradicional, su percepción, incluso sobre el clima, y su capacidad de percibir hasta los más minúsculos cambios, nos dejen en más de una ocasión anonadados y expuestos a sus efectivos tratamientos. De esta experiencia, y sobre todo, de la legendaria tradición oral, podemos encontrar hechizos para las más diversas vicisitudes, algunos de los cuales, de buena gana narran mis amigos confidentes, de los que tantas experiencias he obtenido y de quienes estoy enteramente agradecido. Tatan Fouko me contaba, lo que tuvo que hacer a una de sus tres, mujeres para que pudiera salir embarazada, decía, para propiciar un buen parto a una mujer que ya tenga hijos, lo mejor es una anciana partera, dibuja el trazo mágico con yeso sobre el suelo, rezando esta plegaria, y en su centro coloca una lámpara con aceites de nueve tipos, alrededor, en círculo, se ponen nueve jícaras con leche de vaca, de chiva, miel, agua, melaza, leche de maíz, vino dulce, nueve trozos de manteca de cacao, nueve semillas de mamey, delante de todo se ponen tres canastas, una con una calabaza, otra con, un melón y la última con una papaya. Estas tres frutas tienen que estar, con la parte donde nace el tallo hacia arriba, por este lado, se abre un, orificio, se le saca el centro, y se rellena de nueve tipos de cinta cada, una con un color diferente, una aguja, un dedal, un muñeco de tela, una moneda, nueve tipos de semillas comestibles y se riega todo con bebida. De anís se tapa con algodón natural y se deja durante nueve días. Encendida la lámpara de aceite. Durante estos días la persona, embarazada, limpiara su vientre con cada una de los componentes de las jícaras según el mismo orden en que se pusieron antes de dormir y se lo tapara con un paño blanco hasta la mañana siguiente, momento en el que retira la jícara con el compuesto que se ha usado la noche anterior. Es obvio, que se preocupe el africano por este singular hecho, ya que las adopciones siempre son mal vistas por la sociedad, y hasta prohibitivas. En algunos casos, como también, es bien sabido, que una mujer que no pueda dar hijos, es degradada en su entorno social y en cierto modo, marginada a tareas domésticas. Las creencias mágicas del ticán uoedán. Gran importancia a una mujer fértil, ellos creen, que si está, trabaja labrando la tierra, traspasará esta cualidad natural que posee al cultivo y obtendrán así una buena cosecha, por lo que una mujer que carezca de esa virtud no puede realizar labores agrícolas, y al quedar marginada las labores domésticas, pasa también a un segundo plano en la vida social del clan, donde las condición social está concebida según un criterio de colaboración entre todos, y quien aporta más a la tribu, es quien más beneficio obtiene y mejor reputación para liderar el grupo. 57 Yo vivo por y para mí un ganga es ella quien resuelve todo mis problemas, si alguien a quien he vendido algo no me paga, lo trabajo. Busco monedas de siete negocios diferentes, luego se mezclan en una. Cazuela de barro se le agrega, una cadena con 21 eslabones, hojas. De campana seca, polvo de palo, yaya, para mí, vencedor, dominador. Abre camino, tengue, botón de oro, semilla de comino, clavo de comer. Canela en rama, una tela de araña, pluma de pavor real, un mate y una, semilla de guayacán, se pone todo a tostar a fuego lento y cuando está. Todo bien tostado se traza el signo, CIG 04. Sobre un trozo de corteza. De palma se le ponen cargas de pólvora, en las salidas de todas las flechas que lo componen, se reza la oración de Enzambi y se encienden. Luego se le da de comer un pollo al polvo y se deja secar al sol durante. Siete días, por la noche se cubre con un paño rojo, al séptimo día se machuca todo, se extrae el polvo fino y lo grueso se queda en la cazuela. ¿Dónde ponemos una vela para velarlo durante siete noches? Con el polvo. Cino hacemos un saquito y lo llevamos encima como amuleto. Al séptimo. Día de velas los restos los enterramos junto con la corteza al pie de un framboyán. El pollo es descuartizado y esparcido por un monte. Relataba Tatam Fouko sobre la utilidad de su unganga. Quien goza de gabundancia, dentro de una sociedad tribal, puede crearse enemigos. Existe la creencia de que quien vive por encima de las posibilidades económicas de los demás integrantes del grupo, ha hecho algo, y ese algo, siempre tienden a pensar que es perjudicial para la gran mayoría de la tribu. Aunque Tatantima me lo niega y se van a gloria. De gozar de muy buena suerte en el juego, con las mujeres, y en los negocios, sin que haya tenido ningún efecto perjudicial para él, sino todo lo contrario. Yo, hago de vez en cuando, un rito para la buena. Suerte que jamás me ha fallado, y espero que así sea siempre, decía. Fue mi unganga bien me revelo el secreto de lo que tenía que hacer. Cuando apenas tenía nueve años y hasta hoy me funciona y continúa. Para atraer la suerte se borda el signo, FID05, en un paño rojo con hilo blanco, se moja con cinco clases de bebida en la que no puede faltar el aguardiente, y se pone al sol a secar. Luego se moja en cinco perfumes diferentes y se pone a secar a la luz de la luna. Cuando ya está listo, se entiza con él una herradura de caballo usada, de manera que quede bien ajustado y compacto, se pone dentro de una cazuela de barro y se le sacrifica una paloma blanca, durante doce días se le enciende una vela una cada día y se le reza la oración de Enzambi, al cabo de los cuales se cuelga detrás de la puerta de la casa o negocio. Para el que se quiere atraer la suerte, si es para una persona la guarda, junto con su ropa interior, el cuerpo de la paloma se prepara como para comer y se deja en la cima de una loma dentro de un plato blanco con nueve monedas y siete clavos de dos pulgadas. De igual manera, Tata Antima tiene reputación en el poblado de tener mano de santo para hacer que un negocio prospere y según él su secreto consiste en un hechizo que le enseño su padrino antes de morir. Mi tata antes de morir me dijo que para hacer prosperar un negocio hiciera así busca un clavo, de línea de tren, se unta de aceite de corojo 58 y se pone al fuego hasta que esté al rojo vivo, entonces se refresca sumergiéndolo en agua de coco, cuando ya está frío, se pone en una cazuela de barro con el trazo mágico, FIG 06, en el fondo, dibujado con yeso y se le sacrifica un conejo, luego se le agrega polvo de oro y plata, de palo ramón, jiquí, yaya, guama, tierra de la plaza, corteza de ceibay, de cedro, semillas de aguacate y de mate machacadas, se encienden dos velas blancas y se reza, el conejo se cocina, se hace una comida familiar y se come o se invita amigos a festejar, todos los restos de la comida son llevados a una encrucijada, cuando ya la vela se apagó, se clava el clavo en la entrada del negocio que se quiere favorecer, y el resto que estaba en la cazuela se lleva a la esquina de la plaza, y se deja, allí con siete céntimos, y remedio santo, todo va como el viento de, penso que engolo la brisa ligera, hazlo y verás como va todo bien. Concluye, ¿y yo qué puedo hacer para mis malditos insomnios? Pregunte un día a Tatantima, con el afán de librarme de ese penoso mal. Tú haz lo siguiente, en la noche sobre las diez pones el signo, FIG 07, en un plato blanco, en el centro se ponen dos ramas de tamarindo haciendo. Una cruz unidas con hilo rojo y blanco, se agrega dos trozos de manteca. De cacao, un trozo de plomo, una piedra de sabana, arena de mar y de río, un clavo de bronce, un cuchillo nuevo de mesa todo de metal, polvo. De dormidera y una guira seca. Se le sacrifica una pareja de codornices, se vela con una vela blanca, durante seis días durante los cuales se reza. Siempre al atardecer. Las codornices son puestas entre las ramas de un álamo y el plato se guarda debajo de la cama, donde se coloca la cabeza. Después que se termina de velar. Así me receto, y por cierto, con gran eficacia durante algunos meses. Lastima que ahora no tenga sus sabios consejos, para poder volver a combatirme ese mal que de nuevo. Me acosa, ya que sufrí la lamentable pérdida de mi viejo amigo Tata. Fallecido hace ahora tres años, la verdad es que Tata Antima hace honor a su nombre Antima al corazón. Porque tenía notoriedad de curar enfermedades, y sobre todo mucha eficacia en las operaciones quirúrgicas. De él aprendí, que para superar una operación médica se va al pie de un álamo y sobre la tierra. Se coloca restos de la ropa que se usaron durante el tratamiento médico. Un muñeco de tela, una cuchilla, nueve céntimo, una piedra de camino. Un ojo de buey, el hasta de un ciervo, se traza el signo, FIG08. Espolvoreando harina de ñame, luego se mata un gallo blanco, derramando la sangre sobre las líneas que forman el trazo mágico. Se agrega miel y granos de arroz, se cubre todo con las plumas del gallo y se ponen cuatro velas blancas a cada punto cardinal, se encienden rezando la oración de Enzambi en cada una de ellas. El cuerpo del gallo va para el cementerio con tres céntimos, las vísceras, para un hospital con dos céntimos, y las patas, las alas y la cabeza para el monte con un céntimo, todos ellos envueltos en paños de tela de saco. Aunque también tenía buena mano para los problemas de juicio, recuerdo que una de las tantas veces, en las que acudía su humilde cincuenta y nueve, pero confortable choza de adobe y paja, para pasar un rato de conversación y disfrute a su lado, me lo encontré preparando unos elementos, que utilizaría para librar a alguien, de una pena judicial. Inminente, el trabajo me lo narro de esta forma. Para un juicio se dibuja el signo mágico, FIG 09, en un trozo de papel cuadrado, sobre él. Se escriben los nombres de las personas que intervienen en el juicio. Sobre los que queremos influencias, incluidos jueces y fiscales, se le, agrega polvo de garra de lechuza, pico de tiñosa, palo vencedor, dominador, cuava, rompehueso, moruro, quiebra hacha, limadura de hierro, pimienta negra molida, ají picante en polvo, polvo de murciélago, y una pezuña de alacrán. Se toma en papel, con las dos manos, y. Haciendo círculos con él se reza la plegaria, luego se divide en cuatro la hoja, y se reparte el polvo que contienen partes iguales, se envuelven, y se atraviesan con una pluma de tiñosa cada uno, se ponen en una cazuela de barro y se les rocía aguardiente, humo de tabaco, y se les da, un pollo, que luego se lleva al monte a enterrar. La cazuela se vela a la luz de la luna durante cuatro días al término de los cuales se llevan uno. De los paquetes para el juzgado, otro para la policía, otro para la cárcel y. Uno lo llevamos con nosotros al juicio. Decía que es importante hacer. Los trabajos, al menos con veintiocho días de antelación al juicio, aunque. Si hay que hacerlo deprisa, se hace, ¿qué remedio?, exclamo. Lo mejor, para los que viven al margen de la ley es que la policía esté bien lejos de ellos. Si se va a hacer un plante, se aleja amarrando las cuatro esquinas del templo. O si se quiere alejar de la casa se ahuma un plato blanco con la llama de una vela. Se traza el signo en el suelo y se le pone encima del dibujo boca abajo. Encima del plato se da de comer un pollo negro, y se espolvorea polvo de ayúa, jiba, aroma amarrilla, caballero, uña de gato, piña de ratón, manajú, pata de gallina y. La gaña de aura, se pone un candil durante veintiún días, y todos los días a las doce del día y de la noche, se reza la oración. Al término de. Estos, se retira el candil, y se lleva al monte dejándolo encendido entre la maleza. Se recoge el polvo y se esparce por las esquinas de nuestra casa, de dentro a fuera. El plato se rompe de una patada con el pie izquierdo y los restos se dejan en la esquina de una estación de policía. Concluyo. La potencia viril de un hombre también está intrínsecamente relacionada con la magia en la conciencia bantú. Si un hombre es impotente, aunque sea por causa biológica de la edad se le considera retirado, ya no puede hacer hijos de palo. No puede rayar, aunque sí participar en los rituales y no puede confeccionar un ganga u otros enceres mágicos. Pasa otra categoría, porque siempre su experiencia y sabiduría en muy bien apreciada. Pero tiene que dejar esos menesteres en quien tiene más potencia. Fuerza vital imprescindible para la efectividad de los hechizos. Son muchos los trabajos que sirven para esta cuestión. Otro de mis amigos Tata no la ponía remedio a esta deficiencia biológica de la siguiente manera. Para la impotencia de los hombres dibujo el símbolo en un papel. Y se quema dentro de una cazuela de barro se le agrega polvo de campana, chamico, vencedor, tengue, tierra de vivijagua, polvo de hueso de serpiente, raíz de palma, de jiba, saco saco, se le enciende una vela y se reza. Luego, se le aqueja aguardiente y agua de río, en pequeñas dosis, hasta que todo se haga una pasta que se mete dentro de un saquito de tela blanca y se amarra con una cinta roja. Este paquete se amarra en la base del pene durante siete días al término de los cuales se vuelve a velar y luego, a colocar. Esta operación se hace tres veces. Para finalizar se amarra en una de las patas de la cama. Concluye. Lo cierto es, que conocía un hombre que a sus comprobados 76 años de edad, gozaba de plena actividad sexual, si bien es cierto, que tomaba para ello como complemento una bebida ritual que los paleros llaman chamba y que goza de mucha reputación, para esos efectos, así como el palo que vinde, que como afrodisíaco es magnífico no. Solo para los viejos sino que también para los jóvenes que quieren prolongar su erección o retener el orgasmo. Cadianpemba. Lo malo, negativo y nefasto. Cadianpemba es una fuerza antagónica en relación a la de Enzambi. Los espíritus que más andan en la mente de esta gente, a los que más temen, son los llamados Mkondeonkose, demonios males, espíritus del odio y de la venganza. Están ellos al servicio de los Bandoki asesinos y comedores de almas. Son estos espíritus Nkonde que excitados por los hombres Nkoki, causan las enfermedades y males de toda la especie, obedeciendo a quien pertenecen o cediendo a una fuerza superior que los manipula. Forman parte de este grupo Mabiala, Mandembo, espíritu vengador del Lohungo, Mangaka, Mungundo, Nsashi. Nkonde, Nkonde y Kutenbumbi. Normalmente sus estatuas están provistas de un espejo y llenas de clavos. Cuando se desea mal a alguien o cuando el Nanga se quiere vengar de un enemigo, clava clavo en la estatua de un conde jurando que no tendrá libertad hasta que el otro no sea castigado. No podemos dejar de mencionar en este libro, con más profundidad, el hechizo de la ceiba, que aún hoy, se emplea como magia de absoluta eficacia y contundencia para hacer el mal a alguien en cualquier rincón de la selva de la Mayombe, este ritual se le llaman con Doikuta. Mumbi, la ceiba del muerto rojo. En el tronco de una ceiba, del lado opuesto al camino por donde se transite, y mejor aún, por el lado donde se pone el sol se clava un clavo. Por venganza contra quien se le desea la muerte. La persona, que esté bajo este conjuro, morirá irremediablemente, sufrirá una hemorragia interna que hará que se dé sangre hasta sucumbir. Al clavar el clavo el hechicero dirá tres veces, pateando la tierra que bordea el árbol tiramianda munan con doikuten bumbi. Según el clavo que se use este ritual será más efectivo e inmediato así, los clavos de cobre o de aluminio producen un efecto más devastador. Una cabilla acabará más de inmediato con el enemigo que cualquier otro clavo vulgar. Se cuenta que para consagrar esta ceiba con la que se puede hacer este hechizo se le hace a un sacrifico humano que, era el mismo que a Dianpemba o alguno de sus noki quienes se encargaba de ejecutar. Además se le enterraba entre las raíces nueve corazones de chivas vírgenes, un espejo redondo y los huesos de un asesino sobre todo los de las manos. También enterraban algún ataúdo los restos de este, un arma blanca con la que se haya matado a una persona, una soga con la que se orcó a algún condenado o la de un suicida. Quien preparaba este árbol para tales ritos recibía el nombre de Mfulankombe. En el África Antigua este ritual era de extremo secreto y solemnidad. En Cuba, aunque con menos dramatismo, también se prepararon árboles para estos fines y la tradición popular da cuenta de ello. Todos recordamos historias sobre la desaparición de niños en fechas cercanas al aniversario de Santa Bárbara. Aunque siempre existen antídotos contra estos hechizos, como lo son los Nduda, PL Sin Duda, representados por pequeñas estatuas protectoras de los hombres y de sus casas, simbolizados comúnmente bajo la forma de un hombre en madera, armado con una fusil u otra arma, a las veces, solo el fusil o arma como machetes y espadas detrás de la puerta de la casa cumplía las funciones de paralizar, alnquis y perturbador. También los amuletos preventivos llamados vituta, que tienen formas diversas como pueden ser brazaletes, collares, pequeños bastones, conchas, cabezas de calabaza, etc. Muchas veces, se bautiza un objeto o ingrediente que entre en la composición de los Nquisio que a ellos pertenezca, para que sirva de protección contra los espíritus del mal como pueden ser, pezo, tierra blanca, calotiza, nuncia arcilla roja, túcula, carne del Pterocarpus Tinctorius reducida a polvo, resina copal, ciertos frutos, etc. El preparar cutesia, cutesia, veneno, es más una especialidad de ciertos adivinos, que de nquisí. Con el veneno, el hechicero intenta revertir el proceso de aquel nquisí que comino el alma de alguna persona para despojarlo de la vida y someterlo a su voluntad, tal como los zombies del vudu haitiano. El nquisí que vuelve enfermo a una persona, también puede curarlo si el nanga que lo controla se lo ordena o interviene una fuerza superior que él no puede influenciar para ordenárselo. En África, se distingue muy bien entre el nanga nquisí, quien actúa por intermedio de espíritus, y el nanga meza que actúa mediante el empleo de plantas curativas. Sin zambi, no tiene una descripción específica e incluso no tiene una misión concreta, que a diampemba sí, representa para el mayómbero todo lo malo, negativo y nefasto que le rodea. Todos los fenómenos que traen algún percance no previsto, o no deseado son atribuidos directamente a esta fuerza, que si existe de forma concreta y si se le atribuye personalidad propia de aquí la posibilidad de pactar con él, hablar directamente con él, sin intermediación de ningún espíritu antepasado, él en sí mismo es un ente autónomo con su propia jerarquía de poderes y espíritus subalternos sometidos a su voluntad, como aseguran los más poderosos, tatananga. No es la magia africana maléfica, ni consideran al diablo, en el sentido dogmático del catolicismo, como algo válido. Cuando hacen referencia al mal, lo que quieren significar es la acción negativa de un hecho que trastorne su vida cotidiana, como lo puede ser. La sequía controlarla, la dosifica y la utiliza para defenderse de sus enemigos. Para poder protegerte de verdad, tienes que pactar con Kadía. Mpemba si no te puede venir de todo, tú tienes que decirles oye, yo soy tatananga fulano de tal, si no te entrometes con los míos yo te doy tal cosa, y ya está. Sus noki te conocen y no se te cruzan en tus mzalas de trabajos y él respeta porque tiene palabra, dice tatanfuco. Aunque, te puede traicionar si tú no cumples, o algún enemigo le pagan más para que él mismo te destruya. Por eso nadie, nadie puede saber el pacto que tiene con él seria la perdición recalca. Este concepto, generalizado entre los mfuá sacerdotes dedicados a adivinar, se debe a una opinión por la cual, si no se pacta con él no se pueden neutralizar sus fuerzas o revertirlas a favor del tatananga. Y por otra parte un pacto siempre puede ser anulado sobreponiendo una fuerza que sea superior. Esta creencia, obliga al tatananga a mantener hermetismo estricto sobre sus tabúes, ya que esta información, delata el origen totémico de su antepasado protector, por tanto el poder de su un ganga, lo que conllevaría a que cualquier enemigo pudiera neutralizarlo con una fuerza superior. Si un tatananga tiene como un ganga un antepasado relacionado con el poder de un ciervo, bastaría con que su enemigo utilizara contra él, alguna un ganga cuyo animal totémico fuera depredador de esta especie para neutralizar su poder mágico, el animal que se usa para hacer el corazón de la un ganga y que constituye su mayor fuerza mágica, es el secreto mejor guardado de los mayomberos, así como el signo que se pone en el fondo del caldero, y el nombre secreto que se le da al mfumbe que lo habita. Siempre que un tatananga activa esta fuerza tiene que estar preparado, tener mucho conocimiento y poderes suficientes para manipularla, de lo contrario, Kadianpemba pude anular su voluntad en el ritual y convertirlo en su vasallo, lo devoraría, junto con toda su personalidad mágica. Enfatiza Tatanfuko, este rezo es extremadamente peligroso y los tatananga, cuando lo realizan, hacen sendos ritos de purificación, temerosos de quedar atrapados, en las fuertes redes de Kadianpemba. Depuran los fluidos que atrajeron durante el rito, antes de volver a su vida cotidiana, el mismo y todo lo que se utiliza en los ritos, donde interviene este rezo, puede traspasar energía negativa y contaminar todo lo que toque, si no se elimina totalmente sus influjos, causará trastornos irreversibles. Con esta oración se consagran los elementos que intervienen en las ceremonias destinadas a manipular este tipo de fuerzas, así como la unganga destinada a este fin. Muchos tatananga, aseguran que pactar con Kadianpemba da muchas riquezas y poder político, son muchos los casos de personalidades africanas que yo mismo he visto practicar rituales a esta fuerza para hacerse con un poder militar, político y económico abundante. La fama del palero es producto de estos rituales, tan drásticos, que optan por destruir, fulminantemente, a quien cree su enemigo. Pero que también, se prestan para ser usados de forma nada escrupulosa por quienes persiguen dinero y riquezas, a costa de las desgracias de otros. La magia africana se característica por su extrema dureza y contundencia, aunque es cierto que estas prácticas, como no me canso de repetir, son repudiadas por el conjunto de la sociedad, que siempre está alerta para detectar a quienes la practican, con el fin de neutralizarlos y separarlos de la sociedad. Aún, hoy en día, el palo mayombe sigue siendo una práctica mágica repudiada por la sociedad, y se debe, en gran medida, a rituales como los que se describen en este libro. Rituales, que he plasmado con el ánimo de mostrar al lector todos. Los extremos de esta práctica religiosa, que no por gusto, es seguida por un grupo reducido de adeptos, que muchas veces se escudan en crucifijos, santos, velas blancas e inciensos, pero que en el fondo saben, que el poder de susunganga se puede utilizar para todo esto, y más. Aunque, también debo decir, que muchos se abstienen de seguir el camino del mal uso de esta rica creencia. Oración al diablo Diablo maléfico, dios de la noche, de los abismos, de las profundidades de la tierra. Dios del mal, despierta de una vez. Yo te invoco, mírame, óyeme y siente este sacrificio. Bebe, sáciate de la sangre de la tierra. Ven Satanás, espíritu malévolo, nosotros queremos volar. La fuerza negativa existente en el mundo visible, y su homóloga del mundo invisible, ha nacido de la propia naturaleza positiva, por lo que actúan en el mismo ámbito. Son representadas con elementos y símbolos, por supuesto distintos, y con fines diferentes. Cadian Pemba se alimenta de animales deformes, mutilados o enfermos. Suunganga se fabrica con elementos siempre carentes de la gracia de enzambi, palos, hierbas y bejucos secos que se recolectan cuando ya están caídos del árbol. Restos de animales que hayan sido devorados por otros, como alimento o simplemente deteriorados por la putrefacción. Sunquisis tienen que ser algún difunto muerto con violencia, en accidente o con enfermedad muy dañina, y en casi todos los casos, de otra raza y condición social, para no entrar en conflicto con antepasados benévolos. Pueden ser personas con defectos físicos congénitos, de aquí que dentro de la comunidad vacongo, se trate a las personas discapacitadas con mucho recelo y desconfianza, ya que creen que poseen mucha negatividad. En algunos casos, las personas que a consecuencia de enfermedad o hecho fortuito, quedan mutiladas de algún órgano o discapacitadas, se las consideran marcadas por Kadyampemba, ya sea porque las eligió para que le rinda culto, o porque incumplió un pacto con él. Por este motivo, es importante que el Tata Nanga se proteja de esta fuerza nefasta pactando mágicamente con ella, de esta forma, no solamente consigue protección ante accidentes y enfermedades, sino que impide la interferencia directa o indirecta en su vida. Aunque, son dos cosas muy distintas, pactar para protegerse de él y obtener su gran poder destructor para utilizarlo en la magia contra enemigos del Tata Nanga, lo que se considera una manera lícita de defensa, que convertirse en su discípulo, y actuar solamente en este tenebroso y repudiado sendero místico que la comunidad condena y combate, ya que quien son denunciados o descubiertos utilizando estas prácticas son condenados a muerte, y luego ya cadáver, mutilados y abandonados a la intemperie lejos de la comunidad sin ningún rito funerario, con lo que se cree que no podrán regresar a la aldea, ni insertarse en su complejo sistema de antepasados. En Cuba, las Unganga que se dedican a Cadiampemba se les denomina judías, y las otras son cristianas. La diferencia suele ser, la utilización de elementos religiosos cristianos en su construcción, ya que ambas cumplen las mismas funciones, y se alimentan y fabrican con los mismos elementos. De aquí, que existan Ungangamistas, que son aquellas que cuando el Tata Nanga les retira los símbolos religiosos como pueden ser crucifijos, rosarios y elementos alegóricos a la iglesia, esta Unganga, automáticamente, se convierten en judías y actúan solo en sentido negativo. Los Tata Nanga, admite sin contradicciones las propiedades ambivalentes de su acción magia, por lo tanto, saben que los mismos elementos que pueden utilizar en sus hechizos para hacer el bien, pueden ser utilizados con fines maléficos, ya que quien manipula la potencia mágica de la Unganga, es quien la induce a la acción. La magia maléfica, es utilizada siempre que algo negativo irrumpe en la armonía de la vida diaria, o imposibilita el alcance de algún objetivo del Tata Nanga. Con ella se defienden, aunque se desconozca quién lo provoca, o de dónde procede. Basta una simple sospecha, para activar este mecanismo que privara al enemigo de su influencia, anulando su fuerza mágica. Todos los acontecimientos nefastos en la vida de un mayónbero, son provocados por la acción mágica de un adversario, que puede incluso proceder del mundo invisible. Cuando hice mi pacto, tuvimos que estar siete días solos en la selva antes de venir a la aldea, porque había sido una ceremonia muy fuerte, que a Dianpemba se me presentó primero como serpiente, después fuego, hasta que por fin se transformó en espíritu con apariencia de hombre para hablar. ¿Para hablar? Pregunte. Si para pactar tienes que hablar con él, como yo contigo, todo. Tiene que estar claro y firmar el pacto con sangre, él no entiende de otra cosa, me dice Tata Nji. Cada Tata Nanga tiene una forma particular de hacer el pacto. Pretenden con ello que nadie sepa cómo fue, y qué elementos. Intervinieron como protección, pero todos coinciden en sus pasos, e incluso en mucho de los elementos, ya que son imprescindibles para lograr atraerlo a esta dimensión y, concretamente, materializarlo. El rezo se compone de tres partes, la primera hace alusión directa a los poderes que se le atribuyen a Kadianpemba, y que a su vez, son los nombres de sus cinco principales vasallos, la noche, la maldad, las profundidades de la tierra o lo que es lo mismo los abismos. Según la tradición Bakongo, el mal no vive de día sino que actúa sólo de noche. Aunque sus efectos puedan verse a plena luz del sol, Kadianpemba vive en grutas, cuevas, lugares inaccesibles para el hombre, y donde la luz del sol nunca llega, porque los influjos del astro rey simbolizan Anzambi y por consiguiente lo debilitan y hasta pueden anular todo, su poder. Por este motivo, también sus un ganga y utensilios no son expuestos nunca a la luz solar. Es el amo de la oscuridad, como relatan otras muchas anécdotas, aunque no se le atribuye el poder de la muerte, el hecho concreto de morir, si le pertenece. La segunda parte a la que hace referencia el rezo, es el llamamiento expreso que a su poder se hace, dándole como ofrenda indispensable sangre, este preciado líquido, dado por Anzambi, como poder vital es el reclamo más importante de Kadianpemba, ya que según la tradición está privado de él. Ndoki uno de sus nombres no tiene sangre, por eso no tiene vida, para vivir, necesita comer almas, por eso atiende a todo el que quiere pactar con él y ser su discípulo, pacto, para él significa que tendrá alguien más para comer. Dice Tata Engie.